Bueno, me siguen diciendo, pero sí, ¿cuánto? ¿Qué dicen? ¡Y dice! Compadre Ramón Compadre Ramón Te hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al baño en cofre de plata Una bella serenata con bótica de acordeón Una bella serenata con bótica de acordeón Con notas y con colchlor de la tierra de la Maca Con notas y con colchlor de la tierra de la Maca Aquí en los medios Llévalo está por allá Aquí está bien Julio Bocchio Caballero Fuera es flojera Me quito el dolor Acompáñeme Acompáñeme Un collar de cumbia zanja sintera Llego en mi canto Un Adolfo Pacheco Y un viejo son de Toño Fernández Y llevo una maca Más grande Más grande que el cerro de Macón Y llevo una maca grande Más grande que el cerro de Macón Aquel pueblo va llenando Me siento que en ella cante Más grande que el cerro de Macón Aquel pueblo va llenando Me siento que en ella cante Más grande que el cerro de Macón Roberto Calderón Luis Rafa Majeré Amigos Más grande que el cerro de Macón Con los mellos y con gallo Me llevan acá los binocos Gallo Escuelón Y conseguiré Y conseguiré Un indio faroto su viaje a Gaita Que solo cuesta Historia sagrada que antes he pasado Recuerda esconde Pa' que hermosa pendejo Y se diga cuánto me está Y se diga cuánto me está Que también tiene leyenda Para la de Brancito el hombre Que también tiene leyenda Para la de Brancito el hombre Arjola como te quiero Delo Pachequero La vaca André A la de Brancito el hombre Que también tiene leyenda